Nací en una ciudad de Cuba que se llama Matanzas. Siempre fui bien interesado y apasionado por los deportes. En Cuba creo que más me llamaba la atención fue el vesgo y la bici. Mi primera bici fue un regalo de cumpleaños que me hizo mi mamá y fue cuando cumplí ocho años. Y justo al segundo día de tener la bici, no quería ir al colegio. Quería irme en bici todo el día. Mi mamá me dijo que si no iba al colegio no podía andar en bici. Me esperaba todo el tiempo en las clases con gran prisa para poderme ir a andar en bici. De 12, 14 años, en esa categoría en Cuba había competencias nacionales. Fui pasando los niveles de la categoría y fui destacando. De 18 años pasé a formar parte de la selección nacional, ya de élite. Y ahí estuve hasta los 26 años. 25, 26 años fue cuando tomé esa decisión de marcharme de Cuba porque quería algo nuevo para mí. Yo comprendí que en Cuba no iba a poder lograr más objetivos. Decidí que si quería algo más como ciclista o un futuro nuevo, tenía que ser fuera de Cuba y tomé la decisión de irme a España. Fue bien difícil porque yo sabía que iba a estar solo por mucho tiempo porque mi familia no tuvo la posibilidad de estar conmigo, no tenían la posibilidad de salir. Hasta 10 años tuve que esperar para poder ver a mi familia de nuevo. Que tuve la oportunidad de competir en España, se llamaba Café Max de Valencia, y estuve en España en el 2006 y 2007. Como ciclista profesional comencé acá en los Estados Unidos. Fue en el 2008, de lo que es actualmente el equipo Yamis, que en aquellos tiempos se llamaba Colavita. A través de los hermanos Borrajo me presentaron a Sebastián. Ellos le hablaron de mí, que podía ser un buen corredor para el equipo y aportar cosas buenas. Sebastián me dio la oportunidad de venir acá. Ya Sebastián era el primer año que iba a ser director del equipo Colavita, y ahí fue donde comenzó todos los principios acá en los Estados Unidos. Acá en Estados Unidos fueron mis mejores resultados, como ganar etapas en el Tour de Guila, ganar una vuelta como Joey Martin, ser líder en Cascade. Mi mejor año ha sido el 2010, y fueron cuando logré los mayores resultados, la clasificación del NRC. Pero el resto de los años he sido parte fundamental de este equipo a la hora de disputar carreras o a la hora de poder trabajar para otros compañeros para lograr cosas importantes acá. Me siento muy afortunado de haber formado y formar parte de lo que es la familia de Yamis. Siempre ha sido como una gran familia. En todos estos años, específicamente Karim y Sebastián, me han dado un trato como si fuese un hijo para ellos. Y yo creo que esa ha sido la clave de todo lo que está alrededor del equipo. Y por eso siempre digo que son pocos los que pueden decir que disfrutan de su trabajo cada día. Que ya estaba acá en los Estados Unidos, tuve la suerte de tener mi propia familia. En el año 2010 me casé y actualmente tengo un niño de cuatro años y estoy esperando el segundo. Así que estoy muy, muy feliz de poder ya tener una familia acá y dejar atrás esos tiempos tan difíciles. Justo en este año ha sido un año que me ha traído muchas noticias positivas para mí. Porque después de 10 años, por fin pude regresar a Cuba y ver a mi madre y a mi hermano y a mi familia. Que desde que me fui, no había tenido contacto visual con ellos. Siempre había sido solo conversaciones por teléfono. Entonces fue muy emotivo por volver a estar con mi familia, pero muy triste por saber y todo el tiempo que sufrimos. Mi familia en Cuba, yo estando solo tanto tiempo y fueron 20 días maravillosos para mí estar junto a mi familia. Yo dejé a mi hermano prácticamente, que era un niño, cuando llegué prácticamente no lo conocía. Es un hombre, como se dice. Es un privilegio poder seguir corriendo. Yo estoy muy consciente de que mi carrera deportiva como ciclista profesional ya está llegando a su final. Me gustaría mucho en poder seguir vinculado con algo del ciclismo, porque es lo que he hecho toda la vida. Creo que puedo aportar algo de experiencia de todos los años que he corrido, pero si no tengo la oportunidad, paso todo el tiempo que puedo con mi familia. Gracias por ver el video.